Mi gente aquí saludándoles y esperándoles que estén supermente bien, mi gente. Vamos aquí y vamos a sustentar los pimentos. Por ahí se encuentra la máquina. Esta es la máquina que vamos a sustentar. Vamos a sustentar una hectárea y media de pimenta. Bueno, mi gente, saludándoles y estén supermente bien.